SMOKE WEED EVERYDAY 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 SMOKE WEED MUY BUENA GENTE, COMO ESTAN Y BIENVENIDOS A MI CANAL YO SOY DONPAPA, YA LO SABEN ABAJO EN EL COS, Y ESTÁ LA INTRO ESTE JUEGO PODERIA LLEGAR A SER UNA NUEVA SERIE PARA EL CANAL SE LLAMA L.A.NOIR ES UN JUEGO DE INVESTIGACIÓN DE LA EMPRESA ROCKSTAR AL ESTILO MUNDO ABIERTO STILO GTA LO PODRÍAMOS DECIR PERO ES UN JUEGO MUNDO ABIERTO DONDE TENEMOS QUE INVESTIGAR CASOS MUSCAR PISTAS, INTERROGAR GENTE DECIDIR SI DICE LA VERDAD SI MIENTE, SI ESTÁ DUDANDO EN CASO DE QUE MIENTA TENEMOS QUE DEMOSTRARLO CON UNA PRUEBA ESPECÍFICA SI NO CAGAMOS EL CASO Y EL TIPO NO VA PRESO Y SE LABA LA MANO LA GENTE Y DICE, BUENO, YA NO FUI NO TENES CON QUÉ DEMOSTRARLO SOS UN HEAL TE JODES ASI QUE VAMOS A INICIAR UNA NUEVA PARTIDA UNA CIUDAD AL BORDO Y LA GRANDEZA LA NOVIA LA NOVIA LINDO COCHE TIENE VIEJO ESA ES NUESTRO PERSONAJE COLD PHELMS LINDO AUTO COMO VEN LINDO AUTO COMO VEN LINDO AUTO LINDO AUTO LINDO AUTO VAN A APARECER PERSONAJES HISTÓRICOS DE ESTADOS UNIOS ESE POR Ejemplo, era Howard Hughes Si vieron la pelicula El aviador de Dicaprio Es ese El que hizo el alcanso de aveto El avión gigante ese de madera Que al final el logo era un carajo Pero bueno, un tipo Un visionario Un genio Un prodigio de la aviación Presten mucha atención a las caras De los personajes y los gestos Porque es lo mejor que tiene el juego Más allá de todas las mecánicas que tenga La ciudad es lo mejor que tiene Los gestos de las caras Pero no todo es como parece Una ciudad de siglo XX Que será un modelo para el mundo Años cuarenta eh Basado en los años cuarenta el juego Una ciudad que no tiene Boundaries Que estragará tan lejos como los ojos El símbolo Illuminati ¿Lo vieron? Este juego se tiene que llamar LA.A Illuminati Illuminati no oigo El primer caso Reflexión No se si el que comenta es Coyle O quien es Que cuenta la historia 14 Adam 14 Adam 14 Adam 14 Adam What the fuck Eh hijo de puta No es que tengo la sirena puesta No es que tengo la sirena puesta Puta madre No es que tengo la sirena puesta No es que tengo la sirena puesta Puta madre No es que sea la opción Vamos loco Ah Dale Que tengo que llegar a investigar eso Correte Corranse todos Ah Ah yo llegué Pensé que era más lejos Bueno este juego yo lo jugué En la Xbox con mis primos La Xbox 360 Pero nunca lo terminé así Que dije bueno Vamos a descargarlo Sí señor Felps und Dunn Felps und Dunn Las caras Las caras Ya está Ya está Las caras O Old Todas El Llema Ya está ¿No? He Tengo Quien El El Quien 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 ¿Y si recuperamos la arma? Llegué y regresé a servicios técnicos ¡Suscríbete Floyd! ¡Estoy de aquí! ¡Feliz hunting! No es nada, una botella vacía Los periódicos ofrecen información previa sobre hechos que pueden no estar relacionados con la investigación actual Para ver la noticia, crédito titular usa el clic izquierdo Claro, deben ser como historias que están aparte de todo ¿Puedo tener una palabra? ¡Claro, joven! Me encantó tu lectura, doctor La psiquiatría parece tener una gran cantidad a ofrecer ¡Claro, gracias! Siempre estoy contento de recibir reconocimiento por mi trabajo La mente es el último gran misterio en medicina ¿Puedes pensar en especialización, señor...? Sheldon, Courtney Sheldon Solo estoy en segundo año, doctor Me pasaron un año Porque de mi experiencia durante la guerra ¡Ah! Eso es lo que quería hablar con ti Lleguen la batalla y la caja de dures ¿Puedo ser una ayuda? Yo diría que sí Según el número correcto de circunstancias Trauma Fuerza la mente a cerrar Y se desplazarse en el mismo Y tratamos de encontrar maneras de desplazarse la mente A través de una combinación de terapia y tratamiento de drogas Gnosis y la terapia son herramientas poderosas En las manos correctas Sheldon He ido a visitar a algunos de los chicos en el hospital de V.A. Un buen amigo de mi Está tan lejos Es como si está caminando ¿Estás pasando mucho juntos? Sí, doctor Dime sus detalles y haré una prognosis Tengo un número de clínicas en Los Angeles, Courtney Shelton Los gestos de la cara son muy buenos Muy buenos Es de venir y trabajar en uno de ellos en tu tiempo spare Con qué pequeño tiempo spare Un estudiante médica tiene ¿Es eso un negocio? ¿Es eso? ¿Es eso un negocio? No, no te lo agradezco No prometo una cura, Courtney Quiero que te recuerde eso Cada médico tiene pacientes que no puede esperar curar Para quien solo puede Seguirá el camino a la muerte Vamos a llenarles la senda a la muerte WTF, no confío en nada en el tipo ese ¿Viste? Me parece que Sheldon tampoco confía mucho No pinta de... El tipo este no me da ningún tipo de... ¿Qué carajo toca bocina? ¡Eh! ¡Eh! ¡Shh! Estamos acá investigando La puta madre Loco Un terrible manchón de menstruación Estás viendo y te dices ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Sangre! Obvio pelotudo que es sangre No, va a ser mancha de aceite Que gracioso que soy Phelps ¡Ah! ¡Mira! ¡El arma! El arma está... En la azotea Muy bien Porque tengo vista de... Rayos... Y... Puedo encontrar un camino ahí ¡Todo bien! ¡No te asustes! Eh... ¿Cómo carajo subo ahí? Ok, listo vamos Ah, ahora soy el policía... Araña ¿Qué tipo de chomps creen que estos homicidios somos? Cerra el orto boludo No, que estamos acá investigando un caso Para hacer recontra pro Serial S71893 93 93, ok Para seguir investigando el objeto Pulsa aquí Lasto dos balas Dos balas Y en vez de descargarlo en una caja Nuestro asustador Lo asustó aquí Interesante Un tipo bastante idiota Tenemos la arma, Cole Vamos a volver al centro Podríamos obtener una recomendación Podríamos mostrar alguna iniciativa, Ralph Y ver si podemos llegar a un owner Esa es un golpe largo, Cole Es una arma bastante famosa ¿Sabes una store de armas local? Claro Hay un lugar con un par de bloques Por aquí Ok, listo, entonces Vamos a ir a la armería para investigar El arma, imagino Y que nos diga de quién es ¡Hijo de puta! Tiene un caso policial ¡Correte! ¡Hórranse! ¡Hórranse! ¡Correte puta! Listo Central Guns Armería 2230 ¿Qué hace una armería abierta A las 2230? ¿Eh? Eso es un chorro Y vengo planar más a las 12 de la noche Díganos algo sobre esto, John Myth and Wesson Model 27 Registrado Magnum Cámbrado por 357 Nickel plato con pearl grips Ah, sabes mucho, ¿eh? ¿No serás vos el culpable? No te sugieres que sea el owner No, no Te parece que sabes mucho sobre la arma Debería 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 A ver Dame Que investigo Nuestra primera investigación Gente, no lo puedo creer Vamos a investigar Vamos a buscar al malo Para abrir el libro Model 27 con pearl grips, Cole ¿Lo ves ahí? Sí, sí, está acá Pero dice Cachas cuadradas de noval No, este no es Acá, este Este es, este Cachas cuadradas Nickel pulido 27, cañón 4 Vale, es este Estamos en suerte Errol Schroeder 23, South Glass Street Ordené la arma en febrero de 46 Gracias, has sido una gran ayuda En cualquier momento Siempre feliz de ayudar a la LAP Ah, él hizo el gesto Muy bien Capaz el juego les parece un poco aburrido Pero en sí los casos son muy buenos Y tiene una historia muy, muy zarpada Obviamente el principio del juego no va a ser la hostia Pero... Después se pone... Se pone creo Pero me acuerdo de algunas cosas Del lugar no me acuerdo de nada Ni siquiera del final me acuerdo Pero... Había casos que eran... Estábamos con mis primos horas Tocando de resolverlo Y gente que nos metía Y quilombos armada y... Pero estaba bastante, bastante genial A ver... ¡Esa! ¡Policía! 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 Tengo que ir en contramano Porque se me canta ¡Aaaaaaah! ¡Buee! 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 ¡Esa! Nada se gusta un carajo lo que dicen A ustedes tienen suerte Que pueden leer las boludeces Que dicen abajo Y... Yo si estoy manejando No puedo leer nada ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Yo no fui! ¡Buebete! ¡Buebete! ¡Ale! ¡Aca llegamos! Apartamento de Schröder 2241 Puede salir las puertas con pomo dorado Ok... O sea, no se pueden abrir todas las puertas Schröder En el 2 Ok, perfecto A ver... ¡Hijo de puta! ¡Abre la puerta! ¡Sabemos que mataste al negro! ¿Qué querés? Soy oficiero Cole Phelps Este es oficiero Dunn División de Bolsher No hay manera No hay manera No me llevas por esto ¡Ehhh! ¿Qué haces la concha? Toma de para pelear con... ¿Qué? ¿Este? Este... ¡Uya! Ah, con esto hago así... Ok, ok... ¡Pum! ¡Pum! ¡Finish him! ¡Pum! ¡Hijo de puta! Te fuiste a carajo Toma ¡Ohhhh! 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 Está con todo el Cole Phelps, eh! ¿Estás bien? Estoy bien, Hablemente sentílo Terrible pete sos... Cole, te digo... ¡Dum! Sos una mierda, metí una piña y te hizo... Pija... Voy a mirar un rato... Voy a mirar un rato... ¿Cállalo, no? Ah, una libreta, esperá... Eh... Investigando la libreta... Ok... Eh... ¿Y esto quién carajo son estos nombres? Sommer... Frank... ¿Puedo llamar al tipo Cooper? ¿Dónde está acá? Libreta de Shodder... Floyd Rose... ¿Quién es Floyd Rose? ¿Quién es Floyd Rose? Phelps... Podemos salir de esto... Todo brillante y brillante... Con una comandación... O... Ponemos nuestras schlongas... En una nube de hornet... Lleguenlo, partner... Y dejá el libro donde lo encontraste... Ok, ok, ok... Está bien, listo... Tenés razón... Tenés razón... ¡Ajente Phelps! Flaca 1247... Solicito... Una pizza de muzarella... ¿Esto qué es? ¿Secuencias del pasado? Parece, ¿no? Una secuencia del pasado... Y... El tipo no es policía... Estos dos no sé quién son... No, no los juro estos... Tiene una pinta... Algún actor... Pero no sé quién es... Se parece a un actor... Pero no sé quién es... No lo conozco... ¡Eh! ¡Madafucka! ¡Mes jodos de puta! ¡Excuseme! ¡Fuck! 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 Me vas a acordar de Forrest Gump... ¡Fuck! 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 ¿Qué carajo! ¡Fuck! ¡Fuck! Kelso, Merrill. ¿Alguien otro señor para el OCS? El OCS es el Elliot, el bus de la Camp Elliott allí. Este bus es para el MCRD. Este bus es para los hombres que quieren luchar. Gil, ¿vos querés pelear? Te vamos a cagar a tiro a la concha a tu madre, pelotudo. Armado y peligroso. ¿Puedes elegir el lugar correcto, Cole? Una ciudad que necesitaba un hombre honesto como un hombre que necesitaba agua. Va a ser un capítulo un poquito, no largo, pero para demostrarles cómo va el juego. Hasta que lleguemos algún caso que tenga que interrobar, que es lo más interesante. No hay ciudad en la pestaña. Tienes que elegir lados. Un papel blanco o un ticket para Palookaville. No sé de qué habla esto. ¡Uh, loco! ¡Uh! ¡Eh! Bueno, la cara del tipo. Ah, sí. ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Boom! Headshot. ¡Boom! Headshot. ¡Boom! Headshot. ¡Ah, lo maté, mira! ¡Listo! Ya está. ¡¿Qué hacen los malos acá?! ¡La concha de su madre! ¡Yo voy a cagar gratis! ¡Bien! 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 ¡No hiciste nada, hijo de puta! ¡Los maté todo yo! ¡Yo los maté y bote ya hace el crédito, Gil! ¿Cómo le haces decir eso, Phelps? ¡Me hiciste una mierda, forro! ¡Me cubriste para el ordo! Le diré yo. ¿Sabes qué? Por mí, te podés ir de acá. ¿Viste que te pasa? Este tipo de oportunidad, viene de una vez en una vida, Hank. Tengo que mirarlo. Tienes que sobrevivir primero, Cole. Aquí son los veteranos, los Javs amaban a disparar a los policías. Si puedo hacer un nombre para mí en esta guerra, mi futuro. ¿Tienes que tomar en una compañía de los mejores emperios, solo mano? No ves a mi tipo de Sgt. York. Cuando necesito tu opinión, Kelso, lo voy a pedir. ¿Voy a hablar de policías como tú en el bootcamp, Cole? Se llaman el Syndrome de Custer. Los chicos que van a morir de la fama y la gloria, y se van a matar a todos sus hombres en el proceso. Nuestro trato es de liderar, Kelso. ¿Y su trato es de morir para tu maravilloso futuro? ¿Tú estás por qué, p***? Te la raticó, Kelso. Te la raticó, Kelso. Te la raticó. Phelps. Phelps. Con algunas personas, es tan simple como la química. Dos chicos que deberían haber sido amigos, pero su personalidad se cayó en el camino. Phelps. Un buen chico. Un ruido muy fuerte. Y Kelso. Un hombre quieto, que nunca pudiera salir de una pelea. Habla, habla. Niño Bowers. Lo dejé antes de correr. Estaba con los BWers. Seguro, Belps. Los voy a hacer en el carro. ¡CORRE, GORDO! ¡CORRE! 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 Esto es... Pero la acción al tiempo este juego. Que onda. ¡CORRE! 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 ESTA! ¡CORRE! 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 No corre el gordo eh, hijo de puta. Dale, me voy a alcanzar eh, uh, la puta que... gordo. Sabes que por eso te van a dar 20 años de cárcel, por pegarlo a un oficial, le está subiendo una cañería al estilo Spider-Man, no se ni como hace el tipo este con este sobrepeso para subir esa cañería, queda de acá, uy, uy, Dios mío, corre hacia un bridge, no sé. Uy, pará, ¿qué es este gordo? Es el parkour, boludo. ¿A dónde vas? ¿A dónde? Uy, pará. Opa, opa, uy, 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 se planta de mano el gordo. A ver, para pelear. O esa, ole. ¡Pum! 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 ¿El tipo de qué? ¿Quién es ese? Es el Club Valdum, boludo. Es el Valdum de los 40. O sea, un maldito como tú. Puedes hacerlo en el tiempo de 10 años. Cuidado tu cabeza. Este camp aquí estará en el Hotel Iron Hotel mañana. Muy bien, Col. ¿Pues pasas de trabajo en la escuela? ¿Qué te importa? Corría porque... era pobre y tenía que robar. ¡Gracias! ¡Gracias!